Las 6 de la mañana con 14 minutos, vamos a hablar de otro punto de la ciudad. Estamos con Giovanna Cárdenas ahora. Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras y qué es lo que está pasando? Giovanna, buenos días. Bien, hoy vamos a hablar de la dura realidad de las personas de escasos recursos. Personas que llegan desde el área rural, desde el norte de Potosí, que vienen en busca de su ayuda, de su colaboración. ¿En busca de qué? De alimentos, en busca de ropa, de juguetes, en busca de dinero para poder sobrevivir todo el año. Es lo que hacen las familias. Y mire, siguen durmiendo en la intemperie. No hay albergues para estas personas, no hay lugares donde ellos puedan pasar las noches. Incluso muchas de esas familias llegan con sus niños. Bebitos, pequeñitos que están descalzos, que están desabrigados. Imagínense con el frío que está haciendo en La Paz. Gente de buen corazón se acerca así para poder ayudarles, para poder llevarles un sándwich, un cafecito caliente. Algo, algo que pueda paliar esta situación. Sin embargo, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Por qué no se puede habilitar un lugar donde estas personas puedan por lo menos pasar la noche? ¿Qué sucede con los comedores también solidarios para estas personas, para que puedan alimentarse? En realidad no conocemos la situación de cada una de las familias que no tienen ni qué comer. Y también están expuestos al contagio del coronavirus. Si no tienen para llevarse un pan a la boca, ¿usted cree que van a tener para un barbijo? Su situación realmente es dura. Mire usted la cantidad de personas que se han reunido, esto en la zona de la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Giovanna, esta situación es muy dura. Nos duele ver a tantas personas de escasos recursos expuestas. En las imágenes usted puede ver cómo hay mamás con sus niños caminando, con sus bebitos en la espalda. Y usted dirá, ¿pero por qué vienen a La Paz? Tal vez usted reniega. Sí, tú lo has dicho, pues es una pena que estas personas estén en esta situación y podemos apreciar allá por detrás como hay unas personas que se solidarizan. Sí, Giovanna, adelante. Te escuchamos, adelante. Pero no hay audio. Bueno, estamos observando justamente estas imágenes de las personas de escasos recursos. Le decía hace un momento, seguramente usted reniega y dice, ¿pero para qué llegan a La Paz? ¿Sabe? Estas personas vienen porque no tienen qué comer en sus ciudades, en sus municipios, en sus comunidades. Y a veces lo que reúnen en estas fiestas de Navidad, porque la gente es más solidaria, es para que todo el año puedan sobrevivir. Imagínese esta dura situación. Mírese pequeñito, así, en el frío, esperando su solidaridad, esperando su colaboración. Es muy dura, de verdad, este es el otro lado de estas fiestas de Navidad, ¿no? Cuando todo es alegría, regalos, diversión, luces, árboles, familia. Pero hay familias que no la están pasando bien. Y esta es la situación. Tú que estás en el lugar, Giovanna, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, incluso con plástico se tienen que tapar las personas, mire usted, tienen que dormir así, en el frío, sobre el suelo frío, con lluvia. Las temperaturas son muy bajas en la ciudad de La Paz. Mira, lo que podemos apreciar es que esas personas buscan la manera de también pasar la noche con algunas frazadas, nylon, y bueno, a pesar del frío, es que ellos aquí se acomodan, ¿no? Pero puedes apreciar también que están también en multitud, están aglomerados, y bueno, ellos ahora reciben la solidaridad de algunas personas que se aproximan para darles por lo menos algo de alimento. Necesitan cobijo, necesitan un lugar donde dormir, y no nos cansamos de repetirlo. ¿Qué pasó con el albergue de la terminal de buses? Según informaron los responsables, puede ser un foco de contagios de coronavirus, pero señores, están en las calles, sin barbijo. También pueden contagiarse de la enfermedad, pero por lo menos van a tener un techo donde dormir. La situación realmente es muy dura. Ahora, usted puede ir a esta zona, en la zona de la terminal de buses, y va a ver la cantidad de ciudadanos, de ciudadanas que duermen así, en las calles, y nadie hace nada por ayudarlos. Si usted tiene algo de más en casa, le pedimos que pueda llevar, por favor, solidarícese con estas personas que la están pasando mal, que no van a tener unas fiestas de Navidad como nosotros. ¿Por qué? Porque no cuentan con los recursos. Todos tenemos derecho a un techo, todos tenemos derecho a la comida, a la alimentación, y estos niños más todavía. Pero, lamentablemente, la situación se refleja de esta manera. Y no solo en esta zona, en la zona sur también, en diferentes lugares usted puede ver de La Paz, a muchos de estos niños, extendiendo la mano, pidiendo unas moneditas para tener algo que comer. Mire, los pequeñitos tratan de protegerse del frío, con las manitas incluso en los bolsillos. Las temperaturas son muy duras hasta ahora en La Paz. En su ciudad también seguramente ocurre lo mismo, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre, en Tarija. Ahora, ayudemos, por favor, es tiempo de ser solidarios. Todo el año deberíamos serlo y las autoridades, una llamada de atención a ellos para que hagan algo. Deberían habilitar, vuelvo a decir, comedores, albergues, para que estas personas puedan estar protegidas, seguras. E implementar medidas de bioseguridad. No es un pretexto, no es simplemente poner un pretexto el coronavirus, que pueden contagiarse. Tenemos que ver y darnos modos para poder ayudar a estas personas que están en una situación vulnerable. Hay niños, por favor, señores, pónganse la mano en el pecho y ayudemos a esta gente que no tiene la culpa. Ahí vemos personas de buen corazón que por lo menos le llevan un cafecito, un chocolate caliente, algo a estas familias. Y de verdad que gracias, gracias por ayudar. Pero también nosotros, si estamos en la comodidad de nuestro hogar, en nuestra camita caliente, vayamos, seamos solidarios, ayudemos, llevemos algo de casa. No siempre juguetes, podemos llevar alimento, porque eso es lo que quieren estas familias. Necesitan sobrevivir y esta es la manera que lo hacen. Reiteramos, ocurre en la ciudad de La Paz, así como también en otras ciudades del país. Es la dura realidad de personas que no tienen un techo y que no tienen que comer.